¡Ya tenemos la Escuela Junior del Club! ¡Súper Formación! ¡Mola! Los fines de semana ya no nos quedaremos en casa. ¡Qué guay! ¡Haremos de cuarto más para arriba! ¡Toma! Oye, ¿pero los teques pueden escalar? ¡Ojalá! ¡Pues nosotros sí, como gollón de vías! ¡Alea! Todo Vertical te da más. Solo con tu nueva tarjeta de socio tienes descuentos en Barrabés y la mejor formación en montaña. Apúntate ahora a la Escuela Junior por solo 38 euros al mes y llévate tu tarjeta Todo Vertical.